Hola gente de la comunidad, este es un teléfono marca LG, el modelo es el estilo 5 lo que vamos a hacer en este video tutorial vamos a intentar liberar el teléfono liberar significa desbloqueo de red de compañía es decir para poderle meter cualquier chip universalmente es decir que no pida ningún código o ninguna restricción este tipo de teléfonos normalmente tiene una aplicación que se llama device unlock repito este teléfono es de compañía Metro PCs también los teléfonos que tienen dicha aplicación son algunos AT&T actuales o modernos y también quienes ponen este tipo de protecciones con una aplicación es la compañía Tmogo bueno en este caso este es un LG el modelo repito es el estilo 5 de compañía Metro PCs y la idea es ponerle un chip de cualquier operador pero primero tenemos que liberarlo vamos a intentarlo haciéndolo con esta aplicación lo que tenemos que hacer primero es conectarnos a una red wifi como ven yo ya lo estoy ustedes lo hacen y vamos a ubicar esta pequeña aplicación que se llama device unlock si nos queda lógicamente el procedimiento va a quedar gratuito tocamos aquí en desbloqueo permanente vamos a esperar un momento y aquí nos dice que el desbloqueo ha sido fallado muchas veces cuando dice este que no se puede conectar con el servidor aquí lo que se recomienda que reseteen su teléfono o lo reinicien a valores de fábrica desde ajustes para que esto se vuelva a reconfigurar e intentar nuevamente en mi caso me dice que no se puede conectar con el servidor en este momento que lo intente después entonces este es el procedimiento para intentar la liberación de un teléfono marca LG de compañía Metro PCs ya sea también de Tmogo o ya sea de compañía AT&T siempre y cuando tengan la aplicación device unlock como esta bueno gente intenten si les resulta pues ya le hicieron y si no si les dice que el desbloqueo no se puede utilizar no se puede hacer de plano entonces ahí tendrían que pagar a un servidor para que les libere su teléfono y cada precio de cada teléfono de cada modelo pues lógicamente varía así mismo por compañía bueno gente si les fue de pequeña utilidad este pequeño tip de cómo liberar teléfonos les invito a que le den un like al vídeo saludos a todos y hasta la próxima